A los maripones los censuraron el nicho y los insultaron y Rambán es un mito encima de vida porque todo el navío no quería Rambán. Era maricón de nacimiento, una cosa mítica en Chichón, tío de concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Si tal cosa se paseara por un río tan popular de alguna vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!